Este vídeo ha sido votado por mis mecenas en Patreon. En 2013 el Museo Arqueológico Regional de Madrid organizó una exposición de arte paleolítico. Ya sabes, las cuevas, los bisontes, los caballos... La exposición se titulaba Artes sin Artistas y para ella encargó una serie de ilustraciones que recreaban a estos artistas anónimos. Pero entre todas las ilustraciones, esta fue la que más llamó la atención. Una mujer, de cuclillas, con un bebé atado al pecho, pintando los bisontes de la cueva de Altamira. La imagen llamó la atención porque... Un momento, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser. Si miramos las reconstrucciones del pasado que encontramos en libros de texto o en museos, la imagen más típica es la de hombres saliendo a cazar. Si hay otras actividades, como pintar o hacer herramientas, los que salen haciéndolas son hombres. Cuando salen mujeres, suelen ser menos y suelen estar de fondo cuidando a los niños o, si eso, moliendo grano. Así que, cuando aparece otra versión, una que desafía a estas imágenes ya establecidas, de repente, nos rechina. Algunos incluso protestan de que se trata de inclusión forzada. Los walkers intentando politizar los museos. Pero, desde luego, no hay razones para pensar que el pasado no fue como en esta imagen. Que los bisontes de Altamira no los pudo pintar una mujer. O sí. ¿Y si resulta que todas las imágenes que tenemos del pasado son falsas? ¿Y si resulta que todos los museos nos mienten? Cuando digo que todas las imágenes del pasado son falsas, no me refiero únicamente a cómo se nos enseñan en otras épocas, en videojuegos, en películas o en series. Esos son productos cuya función principal es entretener, no educar ni reconstruir. Así que podemos entender que se van a tomar licencias. No vengo aquí a sacarle pecados a la nueva de Gradiator o lo que sea. Las neumaquias no se hacían en el Coliseo. Los gladiadores no montaban rinocerontes. You know shit. No, lo que quiero decir es que todas las imágenes, incluyendo las de museos y las reconstrucciones históricas, cuya función principal es educar, son falsas. Pero antes de recrearnos en el pasado, recreémonos en el sponsor de hoy, World of Tanks. World of Tanks es un juego multijugador online gratuito en el que puedes elegir de entre más de 600 tanques recreados históricamente con todo lujo de detalles de distintos periodos y ejercidos. Elige tu favorito para competir con otros jugadores a obuso azul indio. Puedes jugar de muchísimas maneras, puedes jugar a ser sigiloso, planear ataques conjuntos con tus aliados o lanzarte directamente al ataque. No voy a ser yo quien te diga cómo jugar. También tienes mapas de todo tipo, campos abiertos, desiertos para hacer wiii en las dunas o mapas urbanos, haciendo que cada batalla sea única. Con cada batalla puedes mejorar y personalizar tu tanque, haciéndolo igual menos acertado históricamente, pero desde luego mucho más chulo. Así que dale al enlace en la descripción y utiliza el código COMBAT para recibir un starter pack con un tanquito para empezar, 3 tanques para que pruebes en 10 batallas, todos estos créditos y una prueba de 7 días del modo premium. Y si ya tenías una cuenta pero te apetece volver al juego, este código te da 3 días de acceso premium y acceso a tanques y camuflajes nuevos. Gracias a World of Tanks por ayudarme y a vosotros por dar el enlace y permitir que me sigan ayudando. Y ahora, volvamos al vídeo. Bien, los arqueólogos excavamos restos del pasado y podemos encontrar yacimientos espectaculares, pero evidentemente no todo sobrevive al paso del tiempo. Encontramos cerámicas pero no la madera de muebles o de vigas. Encontramos figurillas pero no juguetes hechos de trapo. Y aún más importante, encontramos herramientas y casas pero no las manos que las usaban o las construían. Y si queremos entender el pasado y sobre todo hablar del pasado y hacerlo interesante, cuatro piedras no nos dicen mucho, así que vamos a tener que imaginarlo y rellenar los huecos de lo que no nos ha llegado. Hoy día, idealmente, un arqueólogo rellena los huecos de forma cautelosa, pero ha habido algunas veces que nos hemos tomado... licencias. Por ejemplo, a lo mejor os suena Nosos, el palacio más grande de la cultura minoica, localizado en Creta y que muchos apuntan como uno de los orígenes del mito del laberinto del Minotauro. Y si os suena este yacimiento probablemente sea por su característica más emblemática, las columnas rojas que parecen dadas la vuelta, ya sabéis, más finas por debajo y más gruesas por arriba. Y estas columnas, aunque se han convertido en el símbolo de la cultura minoica, realmente se las inventó Sir Arthur Evans, el arqueólogo que excavó este yacimiento entre 1900 y 1931. Evans encontró el yacimiento tal que así, pero a Evans se le antojaba que un yacimiento tan importante tenía que lucirlo, así que se puso a reconstruir para devolver al yacimiento su imagen ideal y dejarlo tal que así. Gastó gran parte de la fortuna de su familia para construir salas enteras o incluso inventárselas del todo. Y ahora los arqueólogos no sabemos muy bien qué hacer con este yacimiento. Por ejemplo, ¿había aquí una gran escalinata? No lo sabemos, pero Evans construyó una enzima, así que ahora pues tendrá que valer. Si estáis viendo estas imágenes y estáis pensando que qué arquitectura más moderna de los minoicos, ¿no? Que esto casi parece una casa de Le Corbusier. Eso es porque, obviamente, cuando Evans intentaba reconstruir un edificio de hace 3.000 años estaba más inspirado por la arquitectura de su propia época. Y más que un arqueólogo, Arthur Evans era uno de esos gemelos que se dedican a renovar casas en Divinity. Y cosas como las famosas columnas rojas se las inventó totalmente, porque no queda ningún resto material de estas columnas, solo el agujero donde iba la base. La cosa es que Evans sacó la idea de las columnas rojas y más finas por debajo de este fresco. Pero en ningún otro fresco se han encontrado columnas así. Y de hecho, cuando encontramos columnas representadas en el arte minoico, parecen bastante normales. Y diréis, bueno, ¿qué más da como coño fueran las columnas realmente? La cosa es que esto no es simplemente las extentricidades de un millonario. Estas reconstrucciones imaginadas se han convertido en lo que hoy esperan ver los turistas que van a Creta, en lo que representamos de los minoicos en videojuegos o en series. Estas imágenes aparecen en reconstrucciones históricas, en libros de texto o en museos. Tenemos youtubers comparando frescos minoicos con celebrities modernas, cuando el fresco es casi todo obra de la imaginación de un señor de hace 100 años. Y lo que se conservaba originalmente era esto. Arthur Evans era un señor que se montaba a auténticas superproducciones teniendo esto de evidencia, que es como cuando a mí me cuentan un cotilleo y yo me monto el culebrón entero que parece sola rosa de Guadalupe. La verdad es que tengo que respetarlo. Vamos a hacer un acuerdo vosotros y yo, ¿vale? O sea, yo os hablo de cosas, os sirvo un look y vosotros ignoráis el rumrum del ventilador que es lo único que hace soportable tener tres focos en la cara a una temperatura de 40 grados. Yo quería esperar y grabar este vídeo después de la ola de calor, pero resulta que el verano es ahora una ola de calor tras una ola de calor, lo cual me lleva a pensar que a lo mejor deberíamos dejar de llamarlo olas de calor y llamarlo la nueva normalidad. Un ventilador no me basta, necesito hacer un número de lo comía. Lo queramos o no, estas invenciones de hace 100 años se han convertido en el símbolo de una civilización que, sí, existió, pero que seguramente, si pudiésemos viajar en el tiempo hace 3.000 años, no la reconoceríamos. Como este hay otros tantos ejemplos, incluso en yacimientos que tenemos todo muy bien conservado, como en Pompeya, se hicieron reconstrucciones con muchísima imaginación. La gente se piensa que edificios como las murallas de Carcasona o las fachadas de la Catedral de Barcelona o la de Santa María de Ifiore son piezas que se conservan desde hace 1.000 o 500 años, pero no, son invenciones, muchas de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, cuando la teoría era que, para conservar el patrimonio, lo que hacía falta era devolverlo a su versión ideal, el supuesto momento de esplendor de ese yacimiento. Y así tenemos que castillos como el de Olite parecen sacados de una peli de Disney, cuando realmente lucían así. Esto de Make Monumentos Great Again en parte apelaba a la idea de un pasado dorado que encajaba muy bien con la mentalidad del momento. Había que construir la nación y la nación necesitaba un pasado glorioso para que todos se sintiesen herederos de él. Y claro, un pasado glorioso con cuatro piedras, pues, da pa' lo que da. Pero si lo que te pongo delante es una reconstrucción to' guapa, pues, obviamente, eso es mucho más impactante. No, si al final, todo en la vida es marketing. Y es que ya he hablado de esto de la arqueología y el nacionalismo en otros vídeos, así que mirad, tranquilos. Hoy no voy a hablar de los nazis porque... Porque ya basta, o sea, no va a ser esto de hablar de los nazis en todos los vídeos. Pero sí, los nazis utilizaron las reconstrucciones de yacimientos como los palafitos de Fallbauten para hablar de los gloriosos germanos. En fin, moving on. Hoy día esto ha cambiado y a la hora de cuidar de yacimientos lo que se lleva no es la reconstrucción, sino la restitución. Es decir, no recrear todo el yacimiento, sino hacer intervenciones mínimas para estabilizarlo y colocar las cosas en su sitio solo cuando sabemos que realmente ese era su sitio. Pero aún así, seguimos haciendo reconstrucciones, tanto en yacimientos como en museos. Las hacemos en ilustraciones, en maquetas, en modelos 3D, en exposiciones... Bueno, estamos aquí con Pablo Aparicio, par virtual, que trabaja desde esto en reconstrucción de arqueología y de patrimonio, reconstrucciones sobre todo a nivel virtual y 3D, más que ilustración como tal. Eso es. ¿Tú cuando haces una reconstrucción, para quién sueles trabajar, digamos? ¿Para quién sueles hacer este tipo de reconstrucciones? Mira, pues nosotros solemos hacer las reconstrucciones para otras empresas que nos contratan o a lo mejor para administraciones públicas, licitaciones o incluso para nosotros mismos. Porque claro, al fin y al cabo esto es un poco como la arqueología física, digamos, ¿no? Cuando tú eres o trabajas en una empresa de arqueología te van a llamar de cualquier seguimiento, de cualquier lugar para que te encuentres con un registro y tengas que abordarlo independientemente de la época de los restos que contenga, ¿no? Pues con nosotros más o menos pasa igual, ¿no? A nosotros nos llaman desde cualquier yacimiento, cualquier museo, para que abordemos la reconstrucción virtual de determinado lugar, ¿no? Y puede ser de cualquier cronología, cualquier localización, cualquier cultura. ¿Cuál dirías que es la importancia o el objetivo, ¿no?, de estas reconstrucciones? Es decir, ¿por qué es importante hacer reconstrucciones como parte también de poner en valor en el patrimonio? El objetivo yo diría que es doble. Por un lado, y esto lo hemos visto a lo largo del trabajo en reconstrucción virtual durante estos últimos diez años, por un lado es un trabajo que también impulsa la investigación. Porque hacer reconstrucciones virtuales ayuda a los propios investigadores de determinado yacimiento, por ejemplo, a entenderlo mejor, a hacerse preguntas que no se habían hecho hasta ahora y, por lo tanto, a construir una hipótesis más desarrollada, ¿no? Pero también, por supuesto, tiene un valor divulgativo fundamental, ¿no? Y además una divulgación que huya de los tópicos manidos y falsos y, entonces, bueno, pues intentar hacer la hipótesis científica más correcta de cada uno de los sitios que nosotros abordamos y transmitirlo de una forma didáctica, de una forma visual, de una forma en ocasiones interactiva. O sea, que, bueno, de la mejor manera en ese sentido para que llegue a la mayoría de la gente que no se va a meter un artículo científico entre pecho y espalda, ¿no? En cierto modo también crean historia, como bien decías, ¿no? Porque al fin y al cabo crean la imagen que la gente va a tener del pasado, que ahí es nada, ¿no? Y luchando contra la ficción, que también es una lucha un poco desigual. Que en este caso, por ejemplo, recomiendo los libros de Alberto Venegas, que son brutales para diferenciar entre pasado histórico y pasado mediático, ¿no? Y cómo el pasado histórico y el pasado mediático, el creado a través de los medios, pues confrontan entre sí y se relacionan entre sí y esta lucha desigual de la que estamos hablando, ¿no? Pues bueno, tenemos que seguir ahí y yo creo que es verdad que las reconstrucciones virtuales ayudan mucho en este sentido. A intentar construir la imagen científicamente real, pero también, eso no quiere decir aburrida o no quiere decir pobre. O sea, una imagen que en muchas ocasiones es espectacular y que puede ser empática y que puede ser cercana y puede ser muy impresionante, pero además con todo el rigor histórico detrás, ¿no? Pues lo importante. Las reconstrucciones son muy útiles como herramientas didácticas y crean imágenes impactantes que se nos quedan. Y ese es precisamente el problema de las reconstrucciones, que por fantasiosas que sean, son creíbles. Las vemos como una parte más del monumento o como algo que explica el monumento. Y el visitante no se plantea si está viendo una imagen de verdad, algo que se teoriza que pudo ser así o algo directamente inventado. Y vale, inventarse un tipo de columna u otro da un poco más igual, pero ¿y cuándo imaginamos las vidas de personas? Hoy día existen convenciones para cuando se hace una reconstrucción en un yacimiento. Imagina que tienes unas ruinas de un castillo que están a punto de caerse. Por seguridad tienes que reconstruir ese muro, pero para evitar que pase algo como lo de Nosos, la obra nueva tiene que ser fácil de distinguir de la original, sea utilizando otro material u otro color para que el visitante pueda ver claramente qué parte es original y qué parte se ha añadido hace dos días. Pero esta convención no existe en otras reconstrucciones del pasado. Si tú vas a un museo, te vas a encontrar maquetas o ilustraciones que te muestran cómo era la vida en la época. Y en estas imágenes no solo ponemos columnas o muros, también ponemos agente, aunque solo sea porque hacen bonito. Si encontramos herramientas de caza, queremos ver cómo se utilizaba. Si vemos una espada, queremos ver cómo se fabricó o quién la empuñaba. Lo que los arqueólogos encontramos no solo está incompleto por todo lo que se ha perdido con el paso del tiempo, también es un momento muy concreto de la historia de ese edificio o de esos objetos. Encontramos, por ejemplo, una casa que se derrumbó después de abandonarse, pero en esa casa vivió gente. Encontramos un hacha enterrada con un muerto, pero alguien utilizó ese hacha antes. Lo que nosotros encontramos son partes incompletas de momentos puntuales de ese yacimiento. Así que cuando queremos hablar de cómo era la vida en esa época, cuando queremos presentar imágenes, vamos a tener que reimaginar escenas del pasado. Pero aquí no podemos dejar claro qué es lo original y qué es lo añadido hace dos días, porque obviamente estas imágenes siempre están creadas desde el presente y todas son inventadas. Bueno, digo obviamente, pero os sorprendería la de gente que es totalmente incapaz de entender que lo que ven en un museo es producto de la imaginación de alguien en el siglo XXI y no fotos tomadas por un viajero en el tiempo. Hace como un año tuve las menciones en Twitter llenas de fans de la biología porque me atreví a señalar que una reconstrucción de las huellas de la Etoly tiene muchos estereotipos de género actuales. Porque me atreví a decir que una ilustración de unos homínidos andando hace tres millones de años no era una foto. Pero bueno, analfabetismo mediático lo llaman, algo rampante estos días. Las huellas de la Etoly son la evidencia más antigua de bipedismo que tenemos. Es una serie de huellas de unos 3,6 millones de años que dejaron unos australopithecus afarensis al caminar sobre unas cenizas volcánicas. Y la cosa es que estas huellas las dejaron varios individuos, al menos tres. Dos de 1,4 metros de alto, uno de los cuales parece que estaba andando con una compensación, es decir, que o estaba cargando peso a un lado o cojeaba. Y el tercero, algo más bajito, que medía 1,2 metros. Más allá de eso, no sabemos nada. No sabemos el sexo de los que dejaron las huellas, si había más gente, si el que era bajito es que no era del todo adulto, si uno cojeaba o es que estaba llevando la cesta de la compra. Pero es un yacimiento tan impresionante que tenemos que reimaginarlo y representarlo. Enseñar las pisadas, sí, está bien, ¿no? Pero imaginar a esos antepasados que las dejaron es mucho mejor. Así que tenemos todo tipo de reconstrucciones. Pero una que se repite mucho suele ser la de un macho y una hembra, con la hembra embarazada o cargando a un niño y andando detrás del macho. Es decir, una familia nuclear en la que esa tercera persona que sabemos que estaba ahí, de repente, desaparece convenientemente. ¿Es esta imagen mentira? Sí, como todas. ¿Es imposible que las huellas de la Etoni las dejasen un macho y una hembra embarazada? No. Pero desde luego no es la única posibilidad, ni la más probable. Pero si esta imagen se ha vuelto la más popular, la que más veces aparece, aun cuando omite algunas evidencias, como esa tercera persona, es porque es la que mejor encaja en nuestros estereotipos e ideas preconcebidas de lo normal y lo... natural. Y esta imagen de papá mono, mamá mono, bebé mono, lleva siendo así desde que se descubrieron las malditas huellas. La arqueóloga Gertrude Caton Thompson, a sus 90 años, escribió esto sobre las huellas. Ver a los chicos yendo de la mano con sus novias es algo común en la aldea, pero observar este comportamiento en el plioceno es verdaderamente asombroso. Esto lo dijo en tono de broma al equipo que estaba intentando lucubrar sobre cómo se habían formado las huellas, pero por mucha broma que sea, así es exactamente cómo se ha acabado representando a estos australopitecus de hace 3,6 millones de años. Como si fuese el juego de las familias. Mamá australopiteca, papá australopiteco, bebé australopiteco. Dios, creo que esta referencia a un juego de cartas de los 60 me está datando más a mí que a las huellas. Bueno, ¿a quién queremos engañar a estas alturas? La cosa es que estas imágenes son muy poderosas a la hora de naturalizar estos comportamientos. La imagen más popular no es la más auténtica, sino la que más se adecua a nuestros ideales del presente. No hay una verdad inmóvil que el artista o el arqueólogo nos va a revelar. Lo que tenemos es un flash. Algo instantáneo que desaparece en el momento en que excavamos y sacamos los objetos para colocarlos en una vitrina. Y lo que no se representa no existe. Esas otras mil posibilidades se pierden. Y encima, al igual que con cualquier producto audiovisual, como una peli, un cuadro o una serie, ninguna imagen es neutra. El artista elige un encuadre, un posicionamiento, unos personajes... Toma una serie de decisiones que son necesarias para reconstruir una escena porque, si no, no tendríamos ninguna obra, ningún resultado. Pero en estas decisiones se da una información y no otra. Cuando te llega un encargo, ¿cómo tomas esa cadena de decisiones? Pues mira, nosotros normalmente trabajamos, aunque nuestro equipo está formado por arqueólogos, historiadoras, historiadoras del arte, etcétera, nosotros solemos trabajar siempre con los expertos arqueólogos y arqueólogas de los yacimientos en cuestión en los que trabajamos o de los museos con los que trabajamos. O sea que, bueno, contamos con toda esa experiencia y toda esa capacidad profesional de los equipos que hay detrás, de los yacimientos en los que trabajamos. Pero es verdad que en muchas ocasiones, como bien dices, hay que tomar decisiones que no se pueden simplemente no tomar. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la recreación de unas murallas. Cuando nosotros recreamos en 3D unas murallas de cualquier ciudad, tenemos que pensar, por ejemplo, si tenían almenas o no las tenían, o si las almenas eran de determinada forma o eran de otra. Y no podemos directamente no tomar esa decisión porque si no ponemos almenas ya estamos tomando la decisión de no ponerlas. Si las ponemos, también. ¿Y de qué forma? O sea que es algo que cuando, por ejemplo, escribimos un paper científico o escribimos una novela, podemos no mencionarlo y no tomamos esa decisión. Pero cuando hacemos una representación visual, sí o sí vamos a tener que tomarla. Entonces, ¿cómo la tomamos? Efectivamente, pues bueno, en muchas ocasiones tenemos, por ejemplo, en muchas ciudades íberas, tenemos las murallas, pero a nivel de cimientos y no sabemos cómo eran en su parte superior. Pero hay que hacerlo, ¿no? En ese sentido, lo que hacemos es siempre partir de paralelos histórico-arqueológicos, ¿no? Los paralelos suelen ser referencias que sí que se conocen, que son cronológicamente cercanas y espacialmente cercanas. Obviamente, esto depende mucho del sitio en concreto en el que trabajemos, porque puede que haya un lugar en el que no tengamos siquiera referencias cercanas, ni cronológica, ni espacialmente. Bueno, pues tiraremos por las más cercanas o por descripciones que a lo mejor quedan en textos antiguos, por ejemplo, latinos que describieran determinadas ciudades celtíberas. Bueno, pues hay que tirar de todas las fuentes disponibles, hacer un análisis, una comparativa entre las diferentes fuentes y finalmente optar por una de ellas y presentar una hipótesis. Y siempre dejando muy claro que son hipótesis, que son eso. Es decir, que son falseables, que son modificables, que si en el futuro alguien descubre una evidencia mayor, pues puede venir y decir, oye, mira, esto está incorrecto por tal, tal, tal. Y obviamente se cambia, no hay ningún problema, ¿no? Pero obviamente hay que mojarse, ¿no? Y eso es verdad que nos cuesta muchas veces con los clientes tenemos que decirles que no podemos no mojarnos, hay que mojarse. Y esto nos lleva a uno de los mayores problemas con la representación en museos. Toda reconstrucción histórica es inventada, pero es que además la gran mayoría de ellas son machistas. Ya, ya sé lo que viene ahora. Algún señor gritando que qué es esto de que los museos son machistas, que esto es parte de la agenda woke o la agenda 2030, que habla de descolonizar los museos y cosas así. No, no, no apagues el vídeo, señor racional, señor empírico, porque no me tienes que hacer caso a mí. Haz caso a los datos, los datos empíricos y fehacientes, los datos objetivos. Se han hecho varios estudios en museos españoles para contabilizar la representación de hombres y de mujeres y ya solo en el número de veces que se representan a unos y otros vemos que hay algo que no funciona. Por ejemplo, hacia el año 2000 las reconstrucciones de museos no solían tener más de un 15% de mujeres. Que vale, yo no soy de ciencias, pero siendo que estamos hablando de la mitad de la población, yo diría que las mates no salen, ¿no? Estudios posteriores muestran un 27% de mujeres frente a un 65-70% de hombres en todos los museos estudiados. Así que vemos que la cosa ha ido mejorando. Pero lo que importa no es solo la cantidad, sino la calidad, el cómo se representa a hombres y mujeres. Estos estudios mostraban que los hombres suelen aparecer en papeles activos, mientras que las mujeres suelen aparecer sentadas o arrodilladas, normalmente en el espacio doméstico y no haciendo mucho más que sostener un bebé. Cuando hay que representar actividades, los protagonistas son casi siempre hombres. Y diréis, ¿a qué te refieres con actividades? Bueno, básicamente a cualquier cosa productiva. Agricultura y ganadería, solo un 9% de las figuras que aparecen en museos haciendo estas actividades son mujeres. Artesanías, un 15%. Metalurgia, minería y construcción, un 7%. Solo aparecen más mujeres que hombres cuando toca sacar escenas cocinando y preparando la comida. Mi favorita es esta escena del Museo Arqueológico de Alicante en la que sí hay un hombre, pero es en plan, cariño, ya estoy en casa. Oye, a Grog le apetecía pan, así que decidí empezar la revolución neolítica con la domesticación de las plantas. Y alguno dirá, pues claro que los hombres salen a cazar y las mujeres se quedan en casa cocinando, preparando la comida o reconectando vallas. Así ha sido siempre. Pero eso no es verdad. Conocemos grupos de cazadores-recolectores donde las partidas de caza son mixtas, como entre los Sander Kadahari, o donde son las mujeres las que cazan, como entre los Akta de Filipinas. Tenemos pruebas arqueológicas de mujeres cazadoras en la prehistoria, o tribus donde los hombres se dedican a criar a los niños, como entre los Akta del Congo, que pasan tanto tiempo con los bebés, que es normal que estos empiecen a tomar el pecho de sus padres y que algunos incluso puedan lactar después de estimular sus pezones. Yo lo intento alguna vez y no ha salido nada, ¿eh? El ser humano ha tenido mil formas de repartir las tareas, de organizarse y de crear estereotipos de lo que debe hacer un hombre, una mujer u otras categorías. Pero si siempre representamos el pasado bajo un mismo molde, el mensaje que transmitimos es que una forma de organización concreta, de modelo de familia, de rol de género, de sexualidad, es la que ha existido siempre. Y sobre todo cuando representamos estos estereotipos en la prehistoria, la imagen que damos es que el ser humano siempre se ha organizado así, como si fuera parte de nuestra propia naturaleza humana, que hay un instinto o un mecanismo biológico que obliga a las mujeres a andar por detrás y depender del hombre que sale a cazar, cuando realmente esto es el resultado de un desarrollo social e histórico concreto. Y si esta representación nos parece normal, pero esta nos resulta chocante no es porque sepamos que una es verdadera y la otra no, sino porque una se adecua a lo que nosotros interpretamos como roles tradicionales. Estos roles no son los que existían en la prehistoria, porque la prehistoria es larga de narices y abarca todo el planeta, ahí cabe de todo y habría de todo seguramente, sino los estereotipos del siglo XIX, el momento en el que se empezó a estudiar e imaginar la prehistoria. Los primeros prehistoriadores imaginaron el pasado con una división de tareas según el género. Y oye, no hay nada de malo en eso, porque muchos grupos humanos dividen sus tareas en torno al género. Pero había dos problemas. El primero es que simplemente repitieron la división de tareas de su propia época, del siglo XIX y de las clases más adineradas de la Europa del momento, y las trasladaron al pasado, codificando algunas actividades como masculinas o como femeninas según se parecían al ideal de su época. Y claro, así tienes que la mujer en la prehistoria se quede en la cueva cuidando de los niños como si fuera una Doris Day, pero con un delantal de piel de ñu. El segundo problema es que pusieron uno de esos conjuntos de actividades como superiores al otro, que vale más cazar que recolectar, hacer herramientas que cocinar o guerrear que cuidar de los niños. Qué casualidad que las cosas que valían más eran las masculinas, porque así era en el siglo XIX, que lo masculino se consideraba superior. Esto lo hemos arrastrado incluso en qué tipos de escenas solemos imaginar cuando pensamos en el pasado. Hay muchas más imágenes en los museos mostrándote guerreros y guerras que escenas como cocinar cuando, si vamos a ser justos, un 95% de lo que encontramos los arqueólogos son cacharros de cocina. Hoyas, cazuelas, marmitas, rotas en mil pedazos. Tengo varias bases de datos de mi tesis clasificando miles de fragmentos de cerámica que lo demuestran. Así que si nos vamos a dejar llevar por los datos, por los criterios objetivos y racionales, en términos estadísticos, casi que lo único que debería haber representado en los museos son escenas preparando la pitanza. Pero claro, eso luce menos y tampoco sería objetivo realmente. Si se conserve más no quiere decir que fuese lo único que había. Aún así, lo que vende, lo que nos llama la atención, son esas actividades que consideramos superiores o más importantes. Cómo se forjaban armas, cómo se guerreaba, cómo se salía a cazar. Y entonces pues tampoco podemos hacer un museo hablando sólo de cómo preparar pucheros. Aunque, bueno, igual pucheros no, pero un museo de la croqueta, ya te digo yo, que se llenaba rapidito. Y no ha sido hasta hace poco que estos estereotipos se han empezado a cuestionar. Sobre todo cuando hablamos de la prehistoria. Porque, a ver, si pensamos en Roma, pues por ejemplo, sí que tenemos textos en los que unos señores escriben de cuáles son los deberes de una mujer y cuáles son los deberes de un hombre. Así que aunque no es 100% fiable y estas fuentes también tienen sus sesgos, al menos tenemos algo por lo que guiarnos para sugerir quién manejaba una herramienta u otra. Si encontramos el uniforme de un legionario podemos asumir con bastante seguridad que era un legionario y no una legionaria. Pero si no tenemos pruebas para saber si este bifaz lo manejó un hombre o una mujer, ¿por qué nos decantamos casi siempre porque lo hizo un hombre? Como ya hemos dicho, toda imagen, por bien documentada que esté, es falsa, es inventada. Y si tenemos que recaer en inventar y rellenar los huecos para los que no tenemos ningún tipo de evidencia, ¿por qué no hacerlo de forma más equitativa? O al menos más variada para que esas otras mil posibilidades que no se suelen representar también estén presentes. Ahí se mete algo interesante, ¿no? Porque obviamente el papel de estas reconstrucciones es didáctico, sobre todo, ¿no? También lo has dicho un poco que también ayuda incluso a la propia investigación. Pero ¿hasta qué punto crees que tienen una responsabilidad o un papel a la hora, un papel social o una reivindicación social hasta cierto punto, ¿no? De precisamente deshacer un poco el camino andado de estas reconstrucciones que tenemos tan manidas del hombre cazando, la mujer cuidando del niño... Claro, a ver, yo creo que ahí el papel incluso es mucho más directo que cuando hablamos de la divulgación histórica escrita, ¿no? Porque es verdad que la divulgación histórica escrita también es fundamental ahí, pero lo visual entra de manera inmediata y de forma mucho más extendida también, ¿no? Y además tenemos la labor, por otro lado, de contrarrestar cientos de años de tradición etnocéntrica, patriarcal, etcétera, que han dado una visión, bueno, pues por ejemplo, de la historia tremendamente militarista, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, ya que hablamos del mundo romano, pues es una visión en la que parecía que el ejército romano, si no hablabas de él, no había Roma. No estabas hablando de historia tampoco. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, también, aunque es verdad que no hay que idealizar a lo mejor pues la posición de la mujer en determinadas culturas, que bien sabemos que incluso en el propio mundo romano, griego, etcétera, pues no era desde luego envidiable, pero sí que hay que reflejarla y muchas veces no se ha reflejado, ¿no? Y no se ha dado el mismo protagonismo a las mujeres que, por ejemplo, llevaron sobre sus espaldas buena parte del peso de la antigua Roma, de la antigua Grecia y de todas las culturas que existen, ¿no? Porque llevar los cuidados sobre sus espaldas es que los hombres puedan hacer muchas otras cosas que si no hubiera sido también imposible, en ese sentido, ¿no? Que igual esas escenas tienden a representarse menos también, ¿no? Que no sé hasta qué punto... Claro, ahora últimamente se está recuperando más, ¿no? Con esta corriente también muy importante de la historia social y de los museos que intentan reflejar mucho más la vida cotidiana y que utilizan ilustraciones y reconstrucciones virtuales donde la vida cotidiana tiene mucha presencia, pues yo creo que sí que es muy importante ahí el avance que se está haciendo, ¿no? Pero aún así eso, yo creo que sí que hay que profundizar, pues intentar mostrar otro tipo de estructuras de familias, otro tipo de relaciones que también se pueden mostrar en los discursos visuales que se hagan y también, por ejemplo, cosas que se nos quedan un poco todavía, que yo creo que hay que avanzar en ello, como representar la infancia, que muchas veces la infancia también ha sido un poco ocultada, o representar la vejez y la enfermedad, ¿no? Los enfermos y cómo se trataría a los enfermos, o la mendicidad, la mendicidad también en las escenas que llevamos a cabo, ¿no? Así que, bueno, hay un montón de espectros sociales y de cuerpos sociales que todavía se pueden reflejar más para, no por meterlos con calzador, como muchas veces se dice, sino solo para lo contrario, para evitar que se los saque con calzador, ¿no? Porque parece que muchas veces también a la diversidad sexual, etcétera, y de género se la alocuir, como bien comentas. Sí, no, que es un invento moderno porque nunca ha existido. Si no se representa, luego la gente piensa que no existe y cuando lo ve por primera vez en una reconstrucción le choca. Te voy a preguntar que qué dirías que tenemos que mejorar de cómo imaginamos el pasado, pero no sé si tú dirías que esto es precisamente en lo que más nos tenemos que enfocar, ¿no? De salir de esas historias que ya están sobre representadas y abrir un poco el abanico de otras escenas, otros protagonistas, otras vivencias también, ¿no? Claro, sí, ese es uno de las tareas pendientes porque es verdad que es complicado a veces introducirlo desde el punto de vista de que es complicado salir del esquema de, como no tenemos evidencia de que esta gente, de que fueran mujeres quienes han hecho esto, por ejemplo, pues ponemos hombres, que es lo que siempre se ha puesto. Un sujeto neutro, sí. Claro, claro, como no tenemos evidencia de que esta pudiera ser una pareja entre dos hombres, pues vamos a poner un hombre y una mujer con un niño siempre porque eso es lo que ha sido siempre. Entonces, claro, eso es complicado todavía revertirlo y, bueno, ahí estamos intentando que tenga también su cabida. Ese es uno de las cosas más importantes a mejorar. Pero luego también, por ejemplo, los propios paisajes históricos. Por ponerte un ejemplo, ahora hemos trabajado en estos últimos meses y años en diferentes ciudades de la Hispania romana que no tienen nada que ver con Mérida o con Tarraco, con las típicas ciudades capitales de la Hispania romana que parece que todas se hicieron a su imagen y semejanza. Eso no es para nada así. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en el Velorado, que era un pequeño pueblo romano en ese momento, sin muralla, bueno, pues mucho más pop, mucho más rural que lo que se suele representar, ¿no? O sea que, bueno, se conviven muchas veces sociedades muy diversas dentro de un mismo momento y esa visión tan plana que tenemos, yo creo que también la reconstrucción virtual, poder visualizar esa diversidad también de paisaje histórico puede ser muy interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante tener mejor representación en los museos? ¿Por qué estoy hablando de esto hoy en medio de una ola de calor? Yo también me lo pregunto. La mayoría de reconstrucciones que encontramos en museos están orientadas, sobre todo, a niños. Los niños igual no te aguantan leer un cartel y se aburren, pero esas imágenes no solo son divertidas y accesibles, también transmiten muchísima información de golpe. Los museos son lo que llamamos un lugar de educación no formal, frente a la educación formal, que son cosas como el colegio, la universidad, etc. Y si queremos que el museo sea un lugar donde se educa, no podemos renunciar a las imágenes por mucho que sean inventadas, porque no empatizamos con piedras y con huesos, empatizamos con historias, con gente. Si lo que ve un niño es que los hombres en la prehistoria parecen dedicados a la guerra, a hacer herramientas, a ser alfareros, a cazar, a pintar, pensará que podrá hacer cualquiera de estas cosas cuando sea mayor. Y di que sí, niño, persigue tus sueños. Tú también puedes ser un cazador-recolector cuando colapse la sociedad. Si lo que ve una niña es que las mujeres solo aparecen cocinando o cuidando de los niños, va a naturalizar que ese es el lugar por defecto de las mujeres o que así ha sido siempre. Si esa es la única imagen que se repite una y otra vez, al final lo vas interiorizando. Porque citando a una gran youtuber, puede que tú no lo veas, pero tu mente sí. Remediar esto no significa, o no significa solo, poner a más mujeres cazando, dirigiendo campañas militares y siendo girlbosses. Significa, pues por ejemplo, también poner a hombres cuidando de los niños y sobre todo, representar otras facetas de la vida que solemos ignorar porque no las consideramos relevantes, pero que desde luego lo son. Actividades como cocinar, o limpiar, o cuidar de los niños, los ancianos o los enfermos. Estos son lo que llamamos actividades de mantenimiento, que son vitales para el sostenimiento del grupo y para su reproducción social y biológica. Y que normalmente se entienden como algo cotidiano, grupal y colectivo. Algo básico que, como no está asociado a la individualidad y a los logros personales y el poder, como puede ser, yo qué sé, dirigir campañas militares y combatir, se acaba convirtiendo en un trabajo invisible. Pero es que saber cocinar, o lavar la ropa, o limpiar, no es algo femenino. Es una habilidad básica. Y si no sabes hacerla, porque siempre has contado con que alguien la hace por ti, crees que hay un gnomo mágico que limpia la casa, y no sabes ni lavarte la zurraspa que te queda en los calzoncillos cuando te rascas el culo, pues a lo mejor el problema es tuyo, José Luis. En fin, no quiero irme por las ramas, así que vamos a resumir lo que llevamos dicho. 1. Las imágenes y reconstrucciones son fundamentales para educar sobre el pasado. 2. Toda imagen, por documentada que esté, es interesada e inventada. Obedece a un contexto histórico presente. 3. El registro arqueológico e histórico nunca es completo y cuando reconstruimos el pasado siempre quedan huecos. 4. Esos huecos tienden a rellenarse con estereotipos en los que el sujeto neutro es masculino, y aparecen roles considerados tradicionales que asumimos incluso cuando no tenemos pruebas materiales. 5. Creo que 5. A ver... 1, 2... Que vale, yo no soy de ciencias, pero... 5. Estas imágenes estereotipadas, llevadas a épocas como la prehistoria, acaban perpetuando esos mismos roles de género tradicionales sin cuestionarlo, dando la idea de que han existido y han sido así desde que el ser humano es ser humano. Viendo este percal y que solo me estoy quejando, vamos a ser proactivos. ¿Hay alguna solución? Yo creo que toda imagen es, al final, un producto de su propia época. Claro, precisamente porque es un producto de nuestra propia época, muchas veces no estamos capacitados, no tenemos las herramientas para precisamente cuestionar qué parte de ello es más algo inventado, una inserción nuestra y qué parte de ello está más documentado. ¿Cómo lo transmitimos? Porque tú has hablado alguna vez de la escala de color, de reflejar lo que es cierto. Obviamente aquí tenemos los cimientos, sabemos que aquí hay un muro y este muro es más dudoso, aquí lo ponemos de otro color. La escala de evidencia histórico-arqueológica es una herramienta que estamos impulsando, ya llevamos muchos años y de hecho se está utilizando en muchos países y nos escriben desde distintos lugares para cómo utilizarla o si pueden utilizarla y nosotros, por supuesto, encantados. Es una herramienta en la que, al lado de la reconstrucción virtual divulgativa, digamos, mostramos esta otra imagen que está formada por distintos colores de más cálido a más frío según el nivel de evidencia que tenga cada una de las partes de una reconstrucción virtual. Si tiene un mayor nivel de evidencia será más cálido, que el más cálido es el rojo, y si tiene un menor nivel de evidencia llegará hasta un tono azul frío, oscuro, que es el tono más frío de la escala y que es un poco los elementos añadidos por contexto histórico-arqueológico, pero de los que obviamente no tenemos restos, como puede ser, por ejemplo, algunas cubiertas vegetales en determinados poblados o telas, añadir telas es muy importante porque si no las añades realmente estás quitando una parte cultural muy importante, pero no las hemos conservado en muchos casos, pero sabemos que tendría que haber. Es más correcto ponerlos que no ponerlos, pero aún así se pondrían en el tono más frío para indicar que simplemente están dispuestos por contexto y no porque tengamos referencia directa. ¿Esto cómo llega a la gente? Pues es verdad que en algunos museos y en algunas publicaciones ya se está poniendo, por ejemplo, en paneles que tienen una reconstrucción, pues se pone al lado en más pequeñito la escala de evidencia histórico-arqueológica de esa reconstrucción, pues para que de un vistazo la gente lo pueda entender, pero lo más común sigue siendo que este elemento se publique en publicaciones científicas, en artículos científicos, donde se explica la reconstrucción virtual que se ha llevado a cabo y ahí sí que se incorpora la escala de evidencia y además otros elementos que la acompañan, como pueden ser las UR, unidades reconstructivas, que son, por así decir, fichas de cada uno de esos elementos que, donde se explica, pues cuáles son las fuentes en las que me baso para recrear tal elemento, por qué le doy este nivel de evidencia, cuáles son los paralelos que utilizo para recrearlo de esta manera. Esta mujer, en este caso, que está pintando estas pinturas, la hemos recreado de esta manera por esto, por esto y por esto. Bueno, pues porque también tenemos datos que podrían ser también las mujeres quienes hicieran esto, por huellas de manos, etc. O sea que, bueno, hay información que también nos puede ayudar a recrearlo de esta manera y de ese modo, además, estás poniendo negro sobre blanco, estás siendo como muy transparente de cuál ha sido tu proceso de recreación de determinada escena y pueden venir en el futuro, pues investigadores o investigadoras, con puntos de vista diferentes a rebatirlo y a decir, oye, pues tú has hecho esto por estas razones, pero yo creo que con estos datos nuevos se podría hacer de esta otra manera y tal, tal. O sea que, al fin y al cabo, es un poco como avanza la ciencia, ¿no? Bien, amigo, ya llevamos un rato largo hablando de este tema y yo calculo que ya habrás terminado de prepararte la comida y que ahora estarás comiendo mientras el bufón de la corte te entretiene el banquete, ¿no? Ahora sí, si te digo que cierres los ojos e imagines una escena de la prehistoria, ¿qué imaginas? ¿Es una escena de gente en torno al fuego hablando? ¿O es gente intentando cazar un mamut? ¿Y si te digo que imagines la caza de un mamut? ¿Quién aparece? ¿Solo hombres? ¿Hay mujeres? En fin, sé que nadie está haciéndolo de cerrar los ojos e imaginarse cosas, así que esto es más bien un ejercicio retórico, pero la cosa es que llevamos un rato largo hablando de estos estereotipos y estoy seguro de que muchos se nos seguirán colando sin darnos cuenta. Lo que necesitamos son herramientas que nos permitan darnos cuenta de esos estereotipos para analizarlos. Y en esta línea de poder analizar las imágenes, el grupo de arqueólogas Past Women plantearon lo que han llamado el test de Baeza. El nombre es un guiño al test de Begbel, ya sabéis, ese para la representación femenina en las películas y ese que no cumplo yo en las conversaciones con mis amigas porque estamos todo el rato quejándonos de los hombres. Pero el test de Baeza es bastante más completo. Los criterios que establece son, primero, el rigor en las fuentes. Porque no, no consiste en ir en contra de la evidencia para hacer la prehistoria woke. Pero con ese rigor en la base, también añade otros criterios como la originalidad y cómo se representa a personajes para evitar estereotipos. Por ejemplo, incluso para sociedades donde sabemos que la crianza de los hijos era algo que se asignaba a las mujeres. ¿Se representa a las mujeres haciendo otras cosas que no sea solo cuidar de los niños? ¿Se representa a los niños haciendo algo más que estar en las faldas de su madre? Porque, coño, el día es muy largo y da pa' muchas cosas. Y siempre ha habido gente que se ha saltado las normas, también es verdad. El test de Baeza está planteado en varias escalas. Por ejemplo, tiene unos criterios generales que permiten evaluar un proyecto o la línea de un museo o de una exposición, preguntándonos cuáles son sus objetivos. Pero esto es más para gente que trabaja en museos y, estadísticamente, quienes estáis viendo esto no os habéis sacado la oposición para el cuerpo de museos. Aunque si os la habéis sacado, llamadme que un novio funcionario viene muy bien. O hace un calor que se han derretido hasta los hielos. En fin, me voy a por más. Que no, que lo que hace es calor en esta habitación. Porque tengo los focos. Tengo un hielo. Así que me voy a centrar en lo que ellas llaman el decálogo. Que son unas preguntas que cualquiera de vosotros puede plantear cuando se encuentra con una ilustración, una reconstrucción o una maqueta. Por ejemplo, ¿hay una representación equilibrada de hombres y de mujeres? ¿El protagonismo de las personas en estas acciones es equitativo? ¿Aparecen personas con discapacidades o de diversas edades y diversos grupos sociales? ¿Aparecen distintos grupos relacionándose entre ellos? ¿Se intentan evitar estereotipos de género y de edad en las actividades, en el trabajo y en la representación física y expresiva de estas personas? Es decir, que no tenemos a las mujeres simplemente sentadas y cocinando o a los ancianos tiesos como si fueran un ficus. ¿Se muestran ejemplos de cooperación y acción colectiva entre las personas? ¿Se evita representar una familia tradicional nuclear con papá, mamá e hijo y se prioriza en su lugar otras formas de familia, como por ejemplo las familias extensas, con abuelos y tíos todos viviendo en la misma casa, que ha sido la forma más frecuente a lo largo de la mayor parte de la historia? ¿Se representan tareas cotidianas? ¿Se representan la cultura material y el entorno con rigor de acuerdo a los restos arqueológicos y la evidencia? Es decir, estamos utilizando la ilustración para incluir artefactos y restos arqueológicos de ese yacimiento como parte de la escena. ¿Los objetos de cultura material atribuidos tradicionalmente a hombres se asocian también a mujeres? Es decir, no sabemos si este bifazo empuñaba un hombre o una mujer, así que ¿por qué no ponerlo en manos de una para variar? Bien, estas preguntas son fáciles y quiero que los que me estáis viendo las utilicéis la próxima vez que vayáis a un museo, pero vamos a ponerlas en práctica ahora, vamos a poner algunos ejemplos, a ver si sean un poco juguetones. Vamos a coger un autor de ilustraciones históricas así al azar y vamos a evaluar su trabajo. No sé, se me ocurre. Por ejemplo, este que le gusta a cierto sector de aficionados de la historia, Ferrer Dalmao. Ahora hay que decir que este señor juega con desventaja porque solo representa escenas militares y batallitas que engrandecen la gloria de la historia de España, así que por el momento ya hay varios puntos que no va a cumplir. Por ejemplo, en esta reimaginación de la batalla de Covadonga, ¿representación equilibrada de los sexos? No. ¿Diversidad de edad o social? Tampoco. ¿Intentan evitar estereotipos? Tampoco. ¿Están representados de forma dinámica? A ver, supongo que sí. ¿Lo de las familias? No diría yo que esto se aplica. ¿Las tareas cotidianas? No sé cómo de cotidiano es matarte a palos con alguien, pero diría que tampoco. Entiendo que mostrar mujeres en la batalla de Covadonga iría en contra de todo lo que sabemos de, por ejemplo, los ejércitos romanos o los ejércitos visígodos. Pero ya que estamos imaginando, pues vamos a ponernos woke. Es broma. Es broma. Esta comparación es injusta. Suspender este test tampoco significa que vayamos a quitarle el pincel a Ferrar Dalmão e impedirle acercarse a un lienzo en 10 años. Simplemente es una herramienta para saber qué puntos analizar en una imagen. Por ejemplo, esta otra imagen. Esta imagen muestra una escena doméstica en el contexto de la edad del hierro de las Islas Británicas. Y aunque seguimos teniendo al hombre guerrero y a la mujer cocinando, esta imagen cumple con muchos más puntos del test. Para empezar, hay tanto hombres como mujeres. Hay niños, están interactuando. El mayor problema aquí sería la composición. Que las armas y el guerrero están en un primer plano y la mujer cocinando están en un segundo plano. No se trata de mejorar la cosa metiendo mujeres guerreras para convertir toda representación histórica en una versión jasificada porque eso significa más igualdad. Se trata de prestar atención a qué tipo de imágenes creamos y dejar claro que toda representación está sostenida por una visión del mundo y por una ideología. Otro ejemplo. Mirad estas dos representaciones del Museo Ibero de Jaén hechas para ilustrar la batalla de Baécula que ocurrió durante la Segunda Guerra Púnica. En una, sí, solo tenemos soldados y son todos hombres. Pero encontramos la diversidad en otras cosas. En lo que hacen o en los grupos étnicos a los que pertenecen. Tenemos cartagineses, tenemos íberos, tenemos baleares y están haciendo todo tipo de tareas. Son soldados, pero están limpiando las armas, cocinando, transportando heridos. Esta imagen era parte de un conjunto. Y en la otra tenemos la otra cara de la guerra. Los refugiados que huyen de la batalla. Aquí tenemos algún soldado, pero sobre todo tenemos el resto de la sociedad. Niños, niñas, ancianos, mujeres, hombres adultos que no luchaban. Y aunque sí, en general están huyendo, tenemos todo tipo de actitudes. Algunos juegan, algunos están desesperados, otros duermen. Y sobre todo lo que se está representando es una escena distinta. Una que no hemos visto 50 millones de veces. No nos muestra la batalla, el momento épico. Nos muestra la preparación y las consecuencias de la batalla. Y al mostrarnos las partes que solemos olvidar cuando hablamos de la guerra, las partes menos épicas, estas ilustraciones nos ayudan a verla de otra forma. No se trata de inventar nada. Se trata de mostrar la diversidad que tiene toda sociedad y poner en valor otras actividades de estas comunidades que no sean las de siempre, sin perder el rigor. Se trata también de utilizar las imágenes como una forma para explorar lo que sabemos de estas sociedades. Esas otras posibilidades que no nos hemos llegado a plantear no porque haya evidencia en contra, sino por culpa de estereotipos actuales. No se trata de inventar en contra de la evidencia, sino junto a ella. De explorar los huecos que deja la evidencia, pero explorarlos en otras direcciones. Las imágenes tienen un poder enorme a la hora de transmitir información. Y sobre todo, de hacernos conectar y empatizar con el pasado. Por eso, tenemos que reivindicarlas y plantear nuevas imágenes. Visiones alternativas, novedosas y diversas, sin renunciar al rigor. Porque sí, esas imágenes son la forma más fácil de conectar con otras épocas. Vamos, por algo hay a quienes esa imagen de Covadonga se la pone dura y empiezan a decir que eso es una bomba pictórica. O lo que sea, que sea eso. O que va a ofender a los boques. Por ejemplo. Quiero decir, hace años, cuando salió la imagen, señalé que me parecía gracioso que Pelayo apareciera justo en frente de un escudo que, por cómo estaba recortado, parecía la bandera de España. Y tuve tres días de ataques diciendo que, si me había ofendido tanto, que me fuese a tomar por culo. Yo encantado de que me amenacen con pasar un buen rato, oye. Pero, si reaccionas así a un chiste, a lo mejor no soy yo el que se ha ofendido. O que, obviamente, el color rojo y amarillo existía en el siglo VIII y era bastante común. Ah, ah, gracia... No me había dado cuenta. ¡Gracia! Yo me refería más bien a la casualidad de cómo estaba colocado y recortado el escudo. Que eso es una decisión consciente del autor. Alfabetización mediática se llama. Buscadlo en Google. Pero si simplemente señalar, en tono de broma, que una imagen es el resultado de un número de decisiones del artista y no una foto, ya lleva a la gente a tomárselo como si les hubiese robado la Navidad, lo que me parece evidente es que sí, estas imágenes, aunque sean falsas, aunque sean inventadas y aunque todas mientan de una forma u otra, son importantes. Y si queremos que la forma en la que imaginamos el pasado sea más variada, tenemos que ir más allá de los estereotipos de siempre. Si queremos dejar claro que la historia es de todos y que los museos son de todos, tenemos que ilustrar esas otras historias para que todo el mundo sea capaz de verse reflejado de una forma u otra en esas imágenes del pasado. Y sobre todo, tenemos que desarrollar herramientas que permitan a la gente analizar una imagen y que sepan dónde hay imaginación, dónde hay certeza y dónde hay decisiones artísticas. Que la gente sepa leer una imagen y qué es lo que quiere transmitir, para no creernos que una imagen de una batalla de hace mil años es, palabra por palabra, trazo por trazo, una renderización fidedigna de lo que pasó. No, porque sí, toda imagen tiene ideología, desde la de los buques mostrando los desastres de la guerra a la de los soldados dándose puteasos por España. Pero si eres capaz de verlo, si eres capaz de analizar la imagen, pues puedes ser más honesto y más sincero con por qué te quedas con una y no con la otra, y por qué una versión del pasado te llama mientras la otra te provoca urticaria. En el fondo, yo lo único que quiero es que tengáis un poquito de alfabetización mediática para no tener que leer takes de mierda por Twitter, o sea, yo no pido más. En mi caso, es que soy un maricón de mierda que odia España o algo así. Y en el vuestro, dejadlo en comentarios, os leo, engagement. Voy a grabar con alguna toma falsa después de acabar el vídeo, pero mía, no puedo más. El gato está absolutamente desquiciado por el calor, yo estoy absolutamente desquiciado por el gato. Una receta para el desastre. Y si habéis llegado hasta aquí, no os olvidéis de descargaros World of Tanks y utilizar el código para desquitaros con el calorazo infernal a base de lanzarle obusazos a otra gente. Que vale, no hace que bajen las temperaturas, pero a mí me ayuda.